Octubre en TomCast, nueva rotación de shows y cambios en la grilla de programación. TomCast presenta los destacados que tiene preparados a partir del mes de octubre, donde se incluye una nueva rotación de clásicos que abarcará no solo octubre, sino también noviembre y diciembre, así como cambios en la grilla de programación sin ningún tipo de novedades y estrenos, manteniéndose la incertidumbre con respecto al destino que Warner Bros. Discovery tiene preparado para el canal, sin nada más que agregar, empecemos. Para este trimestre, TomCast rotará nuevamente la programación trayendo de regreso los siguientes shows. Generador Rex, las maravillosas desventuras de Flathack, y Chouder. De la misma forma, estos son los shows que se retiran de la programación. Mag y la gorilla, la aventuras de Silvestre y Piolin, Don Gato y su pandilla, y Pinky y Cerebro. Gracias a esta nueva rotación de series clásicas dentro de la programación de TomCast, la gorilla queda estructurada de la siguiente forma. 6 en punto, Legión de Superhéroes, 6.45, Crypto el Super Perro, 7.15, Generador Rex, 7.45, Los Pequeños Looney Tunes, 8.15, Looney Tunes. 9.15, Tug Doggers, 9.45, ¿Qué hay de nuevo Scooby-Daw, 10.45, Scooby-Daw o Misterios S.A., 11.45, Los Supersónicos, 12.30, Tundercats, 1.30, Mi compañero de clase es un mono, 2.15, El Campamento del Azlo, 2.45, Las Maravillosas Desventuras de Flathack, 3.30, Chouder, 4.15, I.I. Puffy a Miyumi, 4.45, Mansión Foster para Amigos Imaginarios, 5.30, Fuzubalandia, 6 en punto, Repetición de la Programación del Día. Cabe aclarar que la programación varía de acuerdo a la región y están sujetos a cambios. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada del contenido de este canal, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!